Bueno, primero, buenos días a todos. El acto de comparecer yo aquí, pues bueno, ya se viene diciendo desde mucho tiempo atrás, que si iba a seguir, que si no iba a seguir. Hace ya tiempo tomé la decisión que independientemente de lo que pasara al final de temporada, tanto si seguíamos en el segundo edicional como si descendíamos, iba a cambiar de aire, ¿vale? No voy a seguir por la temporada que viene. Me voy triste, me voy muy triste, porque ha sido una desilusión muy grande, ¿no? El hecho de haber descendido en este último partido. Yo creo que no se lo merecía a nadie, ni los jugadores, ni el club, ni la afición, porque hemos hecho muchas cosas bien a lo largo de la temporada, ¿no? Y hasta el último momento, hasta la última jugada, siempre hemos tenido nuestras opciones de salvarnos. Bueno, el fútbol ha sido cruel con nosotros, en ese último partido, y en esos diez últimos minutos, pues bueno, al final, he emborrónado, se puede decir, todo lo que se ha hecho durante la temporada, que creo que en muchos momentos ha sido muy bueno. Y nada más, lo siento muchísimo por todo el mundo, yo sé que son días muy difíciles para todos, y nada más, no tengo mucho más que decir. Agradecer, por supuesto, a todas las personas que han estado conmigo trabajando, a todos los jugadores, a todo mi cuerpo técnico, a Jesús Eibar, con nuestro presidente, Rafa Teruel, y a la afición que siempre ha estado con el equipo, tanto los buenos como los malos momentos. Y lo único a pedir, pues que este club necesita de su afición, que es el momento de estar con el equipo, porque siempre le decimos aquí en Jaén, que el Jaén nunca se ofende, y ahora es cuando más hay que demostrarlo, ¿no?, en el momento de dificultad. Y nada más, no tengo mucho más, porque tampoco me sale mucha más palabra en este momento. Bueno, nosotros desde el club, porque no puedo hablar nada más que desde la Junta Directiva, desde la Junta Directiva siempre hemos confiado en Manolo, y hemos tenido un trato en estos últimos tres años de respeto y de confianza, ¿no? Incluso creo que ha sido también el mutuo, ¿no?, él ha confiado en nosotros, porque se mantuvo en los años en que nadie se quería mantener aquí, estuvo acompañando y estuvo haciendo, pues lo que verdaderamente tampoco ha hecho mucha gente aquí en Jaén, ¿no? Y ascendió al equipo con un ridículo presupuesto, y con mucho esfuerzo, pero también con muchas ganas y mucho ánimo, ¿no? El que hayamos terminado de esta forma a mí también me entristece, y la verdad es que creo que Manolo López no merecía este final, que merecía otro final, ¿no? Pero bueno, el fútbol, como siempre hemos dicho, es así, es la palabra mágica, y tampoco tenemos que condenarnos por esto, ¿no?, sino solamente seguir para adelante, desearle toda la suerte del mundo, que ojalá y se lo pase lo bien que se lo ha pasado aquí, no lo mal, sino lo bien, y que tenga mucha suerte, ¿no? Bueno, por nuestra parte tendrá siempre nuestro apoyo y la verdad es que ha sido un placer y para mí es un honor estar con él durante estos últimos tres años, sí, no tengo más que decir, y medio, gracias por quitarme hierro. Es que el medio fue el más difícil de todos. Ah, es verdad. Bueno, pues sí. Aunque algunos ya me han puesto a lo largo de la temporada que estaba en Córdoba, y eso es lo que me duele, todos los comentarios que se han dicho y que se está viendo que no tiene ninguna razón de ser, y al final lo único que hace es contaminar, y la verdad que es una de las cosas por las cuales me voy, porque creo que ha habido gente que yo creo que no tiene un comportamiento bueno, sobre todo sea de Jaén, ¿vale? Porque yo creo que ese tipo de cosas, cuando no estábamos jugando tantísimo, no tenía importancia ninguna, y aquí parecía que lo que importaba era dónde iba yo en el año que viene, dónde iba a estar, y si me llevaba mal con uno, si me llevaba mal con otro, pero bueno, esto es fútbol, y en el fútbol, como se dice, vale todo, vale todo. ¿Y tú lo has dicho? Lo has dicho ya alguna vez que sí, a principios de temporada, y a mediados de temporada, José Jesús me lo dijo, y me dijo dos años, pero yo creo que en ese momento no era el momento oportuno, y luego sí que es verdad que luego ya en la segunda vuelta ya empecé a ver cosas que no me hacían mucha gracia, y es una decisión que llevo madurando mucho tiempo, porque bueno, para mí no es fácil dejar a Real Jaén, son muchos años trabajando aquí, son 15 años, y 11 años de forma interrumpida, de las cuales las últimas cuatro temporadas he sido entrenador, es decir, que he trabajado muchísimo en este club, lo quiero muchísimo, y no es fácil para mí tomar esa decisión, pero creía en ese momento que era lo mejor, tanto para el club como para mí. No, muchas cosas, nada en particular, pero muchas cosas en general, y yo ya veo, uno no se va dando cuenta, no soy muy listo, pero tampoco soy muy tonto, y ya me empiezo a sentir, me sentía un poquito incómodo, con cosas que iba viendo, escuchando, ya que no escucho mucho, trato de estar un poco al margen, pero bueno, siempre al final la gente, te llegan cosas de lo que se van diciendo por ahí, en los medios de comunicación, en las calles, y todas esas cosas, y yo tengo una forma de ser, y cuando no me siento cómodo, se me nota enseguida. Yo soy una persona que dice, pues no, no estoy cómodo, y había momentos en la competición donde no me he sentido cómodo, y por eso yo creía que era el momento de dejar esto. Lo que sí me duele muchísimo, he dicho anteriormente, es haberlo dejado, pues bueno, después de haber descendido. Me hubiera gustado y haberme ido con el equipo en segunda edición A, pero no ha podido ser, y eso siempre lo llevaré yo encima, ¿no? Que los problemas de vestuario es los que, posiblemente yo llevo muchos años en un vestuario, desde el año, no sé, 88, creo que llevo en un vestuario profesional, ya con gente adulta, yo te puedo decir que el vestuario que teníamos nosotros este año, es un vestuario que no tiene nada que envidiar, cualquier vestuario de lo que pueda haber en los distintos equipos de fútbol. Que en algún momento pueda haber, bueno, no pelearnos y nuevos puntos de vista distintos, pues por supuesto, porque siempre hay un vestuario de 24 jugadores, y los 24 quieren jugar, y solamente juegan 11, pero siempre había un respeto muy grande, tanto de ellos hacia mí y yo hacia ellos. Eso ya estoy cansado. Es que, yo no sé, la gente lleva mucho tiempo diciendo esto, antes decía también que llegaba muy mal con Rafa Terbeil, yo único que puedo decir que la gente no quiere ver, y si no quiere ver, por mucho que le diga yo, no van a cambiar su punto de vista. La gente puede ver que viene al entrenamiento, yo estoy con José, hablando distendidamente, estoy en el victorio con él, paso muchísimas horas con él, y la verdad que para que nos lleváramos mal, no tendría mucho sentido, está tanto tiempo junto. Ya lo he dicho por activa y por pasiva muchísimas veces, que tengo una relación con José Jesús fenomenal, y le estoy muy agradecido por todo lo que nos ha ayudado, tanto a mí como al equipo. Y para nada me llevo mal con él, y antes de José Jesús era Rafael. Y exactamente igual, siempre tiene una relación muy buena con él, nunca más él se ha metido en mi trabajo, yo lo he respetado, es más respeto a mí. Pero ¿por qué si ya sale estas cosas? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Porque si saliera de mi boca, lo dijera yo aquí, dijera mira, me llevo mal con José Jesús y con el presidente. Pues ya todo el mundo puede seguir hablando, pero es que no es el caso. Y lo he dicho muchas veces, y seguimos y seguimos con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo. Y al final uno se va cansando de las cosas. Ahora todo el mundo me cuestiona por el cambio de Jona, si es que Jona no lo quité yo. Es que pidió el cambio. Y también he dicho que Fran Machado, antes del gol en la jugada, antes del gol pide también el cambio, porque no podía más. Y tuvo que jugar con molestia y con sobrecarga, y que se le subía a los gemelos y todo. Y no lo hago porque ellos sacaron a dos delanteros muy grandes en el juego aéreo, ya teníamos dificultades en el juego de aéreo, porque son gente muy grande, y necesitaba sacar a un jugador que nos ayudara en eso. Porque unos minutitos antes del gol, hicieron ahí un gol en una acción de estrategia, que se lo anularon, pero hicieron un gol, y precisamente un jugador que sacaron de refresco. Porque yo vi esa situación, dije, me tengo que proteger, y es normal. Y lo volvería a hacer. Si no lo viera así, le diría, mira, me he equivocado, porque más de una vez que lo he dicho aquí, que me he equivocado. Pero es que no. Ahora, salió mal. Tengo que reconocer que al final todo sale mal, porque al final lo que cuenta es el resultado, y cuando el resultado no es positivo, al final tengo que decir que me he equivocado, viendo el resultado. Viendo lo que era en el momento, no. No, no, no. La semana pasada me lo preguntaba, y si iba a ser este mi último partido, el del sábado pasado, y yo dije que espero que no sea el último. Y yo ya sabía la decisión de quién iba a seguir. Sí que es verdad que ahora mismo, en el corto plazo, que vuelva no va a ser fácil, pero nunca descarto nada, por el cariño que le tengo a este club. Bueno, vamos a terminar entonces, ¿vale? ¿Quería alguna pregunta más para Manolo o terminamos bien? Gracias. 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 Que al final ha sido un poco injusto, el fútbol con este hombre, pero bueno, yo sí quiero admitir mi responsabilidad, porque creo que ha sido un año espléndido, y que hemos dejado pasar una oportunidad en la historia del Real Jaén. Como yo soy el principal responsable, admito mi responsabilidad, y bueno, también os quiero trasladar que son las últimas palabras que dedico a la temporada pasada, y que a partir de ahora solamente me debería hablar de la próxima temporada. A partir de ahí, os comunico que ya estamos pensando en lanzar la nueva campaña de socios, posiblemente la semana que viene. No os puedo adelantar nada, solamente que estamos trabajando. Ayer tuvimos una reunión del Consejo de Administración, y donde dejamos también hablar de la temporada pasada, intentamos corregir errores, aprender de los errores que hemos tenido este año, donde hemos hecho cosas muy buenas en todas las áreas, pero también hemos hecho cosas malas, porque hemos descendido. Entonces, creo que este año toca repetir las cosas buenas que veníamos haciendo, hacerlas mejor si cabe, y reforzar la parte que no ha funcionado bien durante toda la temporada. Quedado sin entrenador, tenemos que tener un entrenador, evidentemente hay que tener un entrenador, con lo cual os digo también que estamos trabajando en ello, y que posiblemente el martes, si no me traiciona la fecha y si no hay nada a lo contrario, presentaremos el nuevo cuerpo técnico del Real Jaén, y el que afrontará la temporada 2014-2015, y donde se darán a conocer las líneas generales y cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear para el año que viene. Entonces, tres, responsabilidad ante lo hecho, dos, cerramos campaña y empezamos una nueva campaña, y tres, presentamos un nuevo cuerpo técnico y la nueva disciplina deportiva el próximo martes. Hasta el martes no te puedo decir nada. Yo quiero un equipo para ascender el año que viene, y quiero un entrenador con mentalidad ganadora y quiero un entrenador que lleve a este equipo a segunda el año que viene. Eso es lo que yo quiero. Ya te lo he dicho, está asegurada. ¿Y el tema de la ayuda de la LCC? Está asegurada. En materia económica, hay recursos que entran, recursos que tienen que generarse todavía, pero yo creo que este año, aunque a mí me apetece más preguntarme en materia económica, yo creo que este año eso está resuelto. Es decir, que ahora mismo no tenemos que preocuparnos, tenemos que animarnos e intentar coger el primer partido para ya tener el objetivo más cerca. Lo que sí me da pena es que no le haya podido responder de la forma que le tenía que haber respondido. El malestar, no sé exactamente a qué te refieres. Yo quizás el único malestar que veo es que no hemos ascendido. Los tres o cuatro matices que ha habido con respecto a haber cobrado medidas del club, que era lo que se había pactado, y el tema también de las entradas, que creo que al final ha resultado, porque hemos llegado al estadio durante tres partidas. Pero bueno, ya te voy a adelantar que estaremos en contacto con la Federación de Peña, que es el único órgano consensuado que hay para poder hacer contacto con la reunión, que posiblemente se le dé más participación, que haremos más participación de la afición dentro del club. Ya intentamos el año pasado incluso que participasen dentro del Consejo de Administración, pero bueno, yo creo que este año tendremos mucho más cuidado con esa área, que es la que tenemos que mimar, y somos de los que dependemos ahora mismo. Entonces, vamos a mantener los mismos puestos de trabajo. Los mismos. Bueno, exceptuando a lo mejor algo que ya no es necesario, pero yo creo que ahora mismo se van a mantener los mismos puestos de trabajo. Bueno, en jugadores ya no sé, eso ya dependerá del entrenador. ¿En el ámbito de administración, mantenimiento, taquillas, lo mismo? Ya he dicho que confundimos muchas veces las cosas, bueno, a lo mejor no, o yo soy más optimista, pero nosotros seguimos siendo un club de segunda división o de primera. Intentaremos que el deportivo se acople al de gestión y tenemos que seguir cuidando la imagen. Yo creo que esta entidad merece una imagen mucho mejor de la que tiene y siempre hablo de la entidad, no hablo de las personas. Las personas pasamos, Manolo ya ha estado tres años, yo posiblemente llegara algún día que me vaya, pero el Real Jaén tiene que ganar una imagen mucho mejor de la que tiene y tiene que ser respetado mucho más de lo que se le respeta. ¡Gracias por ver el video!